Cada vez que recuerdo Tu cara, tus manos, tu pelo Tu risa de niña, tus ojos de cielo Me muero de pena al saber Que ya no te tengo Dije me muero, mas sabes que miento Porque nadie se muere por nadie Mas vivir sin ti Es peor que estar muerto Solo soy feliz cuando te sueño Y aunque esté despierto En mi mente te tengo Y hasta creo ver sobre la pared Como un espejismo Tu cuerpo y mi cuerpo Esa locura ya lo sé Mas tu eres mi bien El agua que busco Sobre mi desierto ¿Qué le voy a hacer si te llevo en mi? Tan dentro de mi Dentro, dentro de mi adentro Dije me muero Mas sabes que miento Porque nadie se muere por nadie Mas vivir sin ti Mas vivir sin ti Es peor que estar muerto Solo soy feliz cuando te sueño Y aunque esté despierto Y aunque esté despierto Tu cuerpo y mi cuerpo Tu cuerpo y mi cuerpo Esa locura ya lo sé Mas tu eres mi bien El agua que busco Sobre mi desierto Sobre mi desierto ¿Qué le voy a hacer si te llevo en mi? Tan dentro de mi Dentro, dentro de mi adentro Dentro de mi adentro Dentro, dentro de mi adentro Dentro, dentro de mi adentro En mi adentro